que quiero ahora ya formalmente darles la bienvenida a todos ustedes, desearles muy buenas tardes, saludarlos y a cada uno, ya sea de los que saludamos recientemente o a los que se han ido integrando en este webinar, agradecerles por estar presentes con nosotros. Nos encontramos en estos días, recordemos hace dos días, celebramos el Día Mundial del Turismo. Y el lema en 2020 de este Día Mundial del Turismo fue Turismo y Desarrollo Rural. La intención ciertamente de la OMT es invitarnos a defender, a proteger y desarrollar las zonas rurales y elevar el nivel de bienestar de las personas que allí habitan a través de ciertamente la actividad turística. Saludamos a todas las personas que están junto a nosotros. Nosotros ciertamente no puedo dejar de mencionar, y gracias por estar presente justamente en la Cámara, a nuestro decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana, don Enrique Maturana Lizardi. Muy buenas tardes, dentro de poco vamos a recibir sus palabras de saludo. Tenemos presente también aquí, al menos en mi vista, en la primera fila, a Macarena Vallejos, que es la coordinadora del programa de competitividad turística, también de la UTEM. Ahí tenemos, ah no, al otro lado, ahí está el logo de la UTEM justamente, de nuestra carrera. Y sí, quiero también, muy especialmente, saludar a nuestros expositores, a quienes vamos a ir presentando dentro de un momento más. Las conversaciones que desarrollamos durante un tiempo, algunos días atrás, entre el programa de competitividad turística de la UTEM, y nuestros grandes amigos de INDAP, de Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, en los cuales hemos trabajado durante un buen tiempo tratando justamente de aportar, en la medida de cada uno, para el desarrollo del turismo rural, tanto en la región metropolitana como en otras zonas del país, nos llevó a hacernos esta pregunta, ¿cómo podemos en esta época de pandemia celebrar el Día del Turismo, y hacerlo justamente en la lógica que propone la OMT? Esta lógica de celebrar justamente la idea del turismo rural, el turismo y desarrollo rural. Y pensamos que habían ciertos elementos, ciertos componentes, que son los que de alguna forma permiten ilustrar, en una forma bastante moderna, bastante acorde a los tiempos, lo que es hoy día el turismo rural. Encontramos que habían cuatro grandes líneas de trabajo, en las cuales era necesario sostener una conversación. Estas líneas de trabajo que hoy día se inician con esta primera temática, acerca de los aspectos de la relación entre jóvenes y el turismo rural, y que nos van a llevar la próxima semana a revisar temas de carácter gastronómico, una interesante presentación del ámbito gastronómico. Luego, en la próxima semana, estaremos con temas de emprendimientos y experiencias internacionales, y por supuesto, una cuestión que es parte importantísima de las necesidades sociales y de la lógica de trabajo en las sociedades actuales, que es relevar el rol de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad, y en este caso, concretamente, del turismo rural. Sobre esos temas estaremos conversando, pero quiero, antes de terminar estos saludos breves, aunque de repente yo me extendí un poco más de lo que pensaba, ciertamente, porque queremos luego pasar a las presentaciones, recordar que hoy, en esta primera de cuatro jornadas, contaremos con la participación de la señora Nadia Epuñanco, de la cooperativa MAMPEUMA, de la Región de los Ríos, por allá desde Bocura, en Coñaripe, nos va a entregar sus experiencias, así también de estudiantes académicos de la Universidad San Sebastián, de la Región de los Lagos, la sede de Patagonia, de la Universidad San Sebastián, y también, nos parece muy importante, la visión de nuestros jóvenes, los estudiantes de la carrera de Ingeniería y Gestión Turística, de la UTEM, acá en Santiago. Todos pensando en esta relación, y que nos lleva a preguntarnos y conversar acerca del rol de los jóvenes para potenciar el turismo rural. Finalmente, quiero agradecer la presencia en diferentes momentos, me refiero hoy y más adelante, de diferentes empresas del sector turístico, de los usuarios, especialmente del turismo rural de INDAP, agradecer la presencia de encargados municipales de turismo, como estudiantes de turismo de diferentes casas de estudio, y de público general asistente a este webinar. Nos parece importante también recibir el saludo de autoridades que, en este momento, concretamente no pudieron estar física, bueno, la verdad es que hoy día cuesta decir físicamente, sino pudieron estar en directo con nosotros, pero sí quisieron entregarnos sus saludos a través de una pequeña cápsula que nos fue enviada. En primer lugar, queremos escuchar el saludo del secretario de turismo, el señor, subsecretario de turismo, el señor José Luis Uriarte Campos. Este año el Día Mundial del Turismo tiene su énfasis puesto en el turismo rural. De una manera distinta, en pandemia estamos celebrando este día, sabiendo que los efectos en el sector del turismo han sido muy duros. Sin embargo, tenemos una oportunidad. Al momento que vayamos recuperando los espacios que hemos perdido, el turismo rural se va a transformar en un eje muy importante en la reactivación del sector, el contacto con la naturaleza, el vivir nuevas experiencias va a ser fundamental. Pero tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades y en ese sentido disminuir la brecha que tenemos en la digitalización es muy importante. En plena pandemia, el turismo rural se va a transformar, será de todas maneras una gran oportunidad para la reactivación del sector y es por eso que tenemos, con optimismo, prepararnos para el momento de la repertura. ¿Cómo me decimos? Creo que las palabras del subsecretario justamente reflejan este ánimo que tenemos en relación a aprovechar la tremenda oportunidad que ahora vemos para el desarrollo del turismo rural cuando salgamos de este periodo de pandemia. Pero para poder organizar el trabajo en el mundo rural, INDAP ha tenido un trabajo a través del tiempo realmente muy, muy importante. Y no podemos dejar también de recibir entonces el saludo que nos ha enviado el señor Carlos Recondo Lavanderos, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Hola, muy buenas tardes. Quería aprovechar de saludarlos, pero también de agradecer este esfuerzo que estamos haciendo entre UTEM, Subsecretaría de Turismo, Sennatur e INDAP, en el Día Internacional del Turismo, en que precisamente la Organización Mundial del Turismo ha señalado en este año el lema por el cual va a celebrar el año del turismo es con el lema del desarrollo rural, del turismo y desarrollo rural. Es muy importante que este ciclo de charlas, que gracias al esfuerzo de la UTEM se ha estado materializando, es precisamente abordando estos temas, cómo ha sido la importancia de que los jóvenes participen en el turismo, abordar los temas de cocinas ancestrales, cocinas patrimoniales, abordar el tema de la participación de la mujer en el turismo, destacar desarrollos turísticos exitosos, emprendimientos exitosos. Creo que es muy importante porque el turismo rural cumple con un conjunto de objetivos. Uno, ser un ingreso complementario para muchas familias que tienen como actividad principal la agricultura. Por otro lado, conservar, preservar la naturaleza, el respeto a la naturaleza, hacer un turismo sustentable, y de esta manera contribuir al desarrollo del país. Así que felicitarlos por lo que están haciendo, por lo que han hecho. Desde INDAP estamos apoyando muy fuertemente el turismo rural. Creemos que ha sido un complemento muy virtuoso para desarrollar en conjunto con la agricultura, y también que permite el empoderamiento de las mujeres en esta actividad. 62% en el caso de INDAP de los emprendimientos de turismo rural lo llevan las mujeres. Así que, muchas gracias por lo que están haciendo, quiero felicitarlos, y creo que este trabajo colaborativo entre instituciones tan importantes como la universidad, en este caso la UTEM, la Secretaría de Turismo, en la Tour INDAP, podemos seguir haciendo grandes cosas en favor del turismo rural. Tal como nos indicaba el señor Carlos Recondo, director de INDAP, esto es un esfuerzo conjunto de INDAP y UTEM por llevar adelante estos conversatorios sobre el turismo rural, que hoy día nos salude directamente a los jóvenes y el rol en el turismo rural. Y ya que estamos ciertamente en esta lógica de cooperación entre INDAP y UTEM, no podemos dejar de pedirle a nuestro decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el señor Enrique Maturana Lizardi, que nos dirija unas palabras como saludo en nombre de la Universidad. Decano, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes asisten a este ciclo de conversatorios sobre el turismo rural. En mi calidad de decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta primera jornada del ciclo de conservatorios sobre el turismo, cuya temática en esta primera jornada será el rol de los jóvenes para potenciar el turismo. Asimismo, creo importante darle las gracias por el saludo a nuestro subsecretario de Turismo, don José Luis Viarte Campos, así como al señor director nacional del Instituto INDAP, el señor Carlos Recondo, destacar, ¿no es cierto?, y asimismo dar las gracias a la colaboración activa que ha tenido INDAP, la subsecretaría de Turismo y de Cernatur, así como obviamente destacar el trabajo que ha desarrollado la carrera de Ingeniería en Gestión Turística en conjunto con el programa de competitividad turística que han tenido la capacidad de organizar este importante ciclo de conservatorios. En esta oportunidad abordaremos temas sobre el aporte y el rol de los jóvenes estudiantes para el desarrollo del turismo. Como ya se ha mencionado, el lema de la Organización Mundial de Turismo para este año es turismo y desarrollo rural. Cuestión que desde la carrera y desde el programa de nuestra universidad se han hecho cargo mediante la ejecución de proyectos y de estudios vinculados con este tema, pues nosotros entendemos que el desarrollo de un turismo sostenible puede impulsar el desarrollo equilibrado para territorios, empresarios y emprendedores, generando así una diversificación de la oferta asociada a lo rural y las tradiciones del campo de artesanía, rescatando a sí mismo y poniendo en valor su patrimonio natural y cultural. Desde nuestra perspectiva, los estudiantes de turismo están llamados a contribuir con la sociedad de forma activa y responsable desde su formación. Es por esto que nuestra universidad desde por lo menos hace dos años fomenta el trabajo de aprendizaje y servicio, así como realizar prácticas tanto en empresas privadas como en la administración pública, donde nuestros estudiantes pueden desempeñarse en el espectro más amplio de áreas de trabajo. No está de más destacar que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado estos últimos años y en este caso de las alianzas con INDAP, la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, ya que no cabe duda que el desarrollo del turismo rural debe darse con el apoyo colaborativo de múltiples sectores y de instituciones vinculadas. Bueno, para finalizar, junto con felicitarlos, me despido para dar inicio a las exposiciones y los valiosos relatos de todos nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias señor decano por sus palabras, nos motivan a seguir trabajando justamente en este ámbito que nos apasiona ciertamente a todos los acá presentes. Voy a pedirle a los presentes, muchos de ustedes ya lo han hecho, pero si alguien aún no lo ha hecho, que por favor al ingresar o durante este proceso en que estamos desarrollando este webinar, vaya dejando en el chat de nuestro seminario un saludo con su nombre y la institución a la cual representan o pertenecen. De esa forma podemos también tener una idea, no solo un registro, sino también conocer un poco más de ustedes. ¿Quiénes son? Su nombre y la institución a la cual de alguna forma están representando al estar presentes acá. también pueden dejar ustedes sus preguntas, sus preguntas, en la medida que se van desarrollando las presentaciones que ya vamos a iniciar y pueden entonces dejar sus preguntas y luego nuestro equipo de apoyo va a estar revisando cuáles son para cada panelista y al final de las presentaciones, después de las tres rondas de presentación, vamos a realizar estas preguntas para poder conversar justamente sobre estas temáticas que a nosotros nos interesan, insisto, de gran manera. Les recuerdo que esta actividad supone cuatro momentos, hoy es el primero, que el próximo jueves, primero de octubre, estaremos con Cocinas Patrimoniales y Turismo Rural, el martes 6 de octubre, la próxima semana, Experiencias exitosas en Turismo Rural y terminaremos el próximo jueves 8 de octubre con la temática de Empoderamiento de la Mujer en el Turismo Rural. Para cada uno de estos eventos, les recuerdo que ustedes deben realizar la inscripción en forma independiente, es decir, la inscripción para este webinar hoy es individual, para el próximo jueves deben hacer nuevamente lo mismo y así cada vez. Bueno, hemos hablado de el rol de los jóvenes en el turismo rural y ustedes se preguntarán por qué estoy yo acá. Bueno, porque tengo espíritu joven, pero la idea es también mostrar que trabajamos, tal como decía nuestro decano, en conjunto con nuestros estudiantes y aquí es importante el poder unificar las experiencias y las ganas de trabajar. Y es por eso que yo ahora voy a pasar a un segundo plano y voy a dejar con ustedes a quienes son los presentadores de las diferentes ponencias que vamos a recibir el día de hoy. Los presentadores son estudiantes de cuarto año de la carrera de Ingeniería en gestión turística de nuestra universidad, la Tecnológica Metropolitana y ellos son los encargados, ahí está apareciendo Cristóbal y luego aparece, me imagino, un poquito más tarde va a aparecer Scarlett Cantero. Entonces, yo dejo con ustedes ahora, nuestros presentadores son Cristóbal Román y Scarlett Cantero, pero Cristóbal toma la palabra, le dejo la aposta de la experiencia a la juventud. Muchas gracias profesor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Román y comenzaremos ahora con nuestros primeros expositores. Washington Acevedo Acevedo, Baitiare Coliqueo Saavedra, Catalina Arellano Cáceres, estudiantes de tercer año de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ellos han tenido la posibilidad de realizar prácticas en diversas áreas asociadas al turismo rural, desde el trabajo directo con usuarios, planificación y apoyo a municipios rurales y en el programa de competitividad turística, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Por lo tanto, su interés radica en visibilizar su experiencia desde los ojos de estudiantes de turismo y cómo es posible aportar a los territorios. Dejo con ustedes a Washington, Baitiare y Catalina, quienes compartirán su experiencia con la exposición El rol de los estudiantes en el turismo rural. Damos el paso entonces, perdón, a la primera expositora. Muchas gracias, Cristóbal. Voy a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Arellano y les voy a compartir mi experiencia durante mi práctica en un municipio rural La Estrella. Para empezar, la ubicación de La Estrella se encuentra en la sexta región de Bernardo Gilles en la provincia de Cardenal Caro, cercana a la costa. Puntualmente, mi práctica estuvo desarrollada en la Dirección del Desarrollo Comunal dentro del municipio. Y una de las brechas que pudimos detectar durante la práctica fue la carencia de profesionales en el área del turismo, la falta de formación de atractivos turísticos, la falta de formalización de la planta turística y la falta de información turística de la comuna. Y las brechas aborradas durante la práctica fue la creación de un catástrofe de recursos turísticos, creación de mapas, asesoría al comité técnico hacia IRECO y la actualización del catálogo de artesanos. Para empezar, La Estrella es una comuna en la que se dio origen gracias a un convento de sacerdote Agustín en el año 1635 y posteriormente se establece en 1891. Gracias a esta fuerte influencia es que se pudieron levantar estas construcciones de la iglesia por toda la localidad de la comuna al igual que estas grutas de las vírgenes. Actualmente encontramos dos atractivos turísticos inscritos en Sernatur que esta es la fiesta de la querencia y la fiesta de las chichas estrellinas. Ambas se encuentran o se dan origen en la media luna que es un potencial detractivo turístico. Acá podemos ver en la imagen inferior que corresponde a la media luna y otros potenciales atractivos que pudimos detectar esta cueva de Don Julio y esta Cerro La Copa que tiene una vista panorámica a la localidad de La Estrella. Frente a la pandemia también se abrieron oportunidades de innovación como es el Museo Virtual de La Estrella. Durante la práctica tuve la oportunidad de participar junto a la experiencia de esta artesana como es la señora Margarita Beas en donde ella participa en una ruta textil presentando su trabajo en lana de oveja merino cuya lana es como particular de esa zona. También tenemos a la artesana Marianela Hidalgo que es una artesana textil de lana de alpaca. Ella cría su alpaca la esquila y la oveja y posteriormente hace su trabajo. Podemos entonces decir que estas artesanas son artesanas que son de un emprendimiento familiar y tienen esta vocación de generación en generación o sea su mamá posteriormente su abuela y así se van enseñando. También tenemos los servicios gastronómicos acá podemos ver el queso de leche de cabra y las mermeladas caseras. Cabe destacar que todas estas artesanas tanto textil como gastronómica tuvieron un apoyo de capacitación por parte de INDAD y ayuda por PRODESAL. También quiero destacar la tradición chichera de la estrella ya que esta es una actividad que está fuertemente marcada en la cultura de la estrella pues ellas se preocupan durante todo el año del cultivo de la vid la cosecha de la uva y posteriormente el trabajo de fermentación de la chicha. Uno de los grandes desafíos como estudiantes del turismo es la formalización en la planta turística y al igual que los potenciales atractivos turísticos. También una capacitación por parte de los artesanos y al igual de los funcionarios para potenciar el turismo rural y también la articulación de actores claves como salud emprendedores. Finalmente dejo invitado a todos los estudiantes de turismo para ir desarrollando y potenciando este turismo rural. Muchas gracias. Muchas gracias Catalina por tu presentación. Damos paso ahora a la segunda presentación de este grupo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Baitiare Coliqueo y voy a seguir en esta jornada con la presentación. Ok. Si alguien me verifica si se ve la presentación por favor. Sí, perfecto. Se ve. Gracias. Ok. Bueno, siguiendo con la jornada de hoy las experiencias a relatar van a ser la colaboración que tuve como estudiante en la 34ta Bitácora de Turismo Rural de INDAD y mi práctica en Fundeso en San José de Maipo. Como ya comenté anteriormente la primera fue la colaboración en la Bitácora. Esta se debe a que existe un convenio en el programa de competitividad turística e INDAD en donde como estudiantes pudimos colaborar con el trabajo que consistía en poder actualizar la base de datos de los usuarios de INDAD en donde debimos contactarnos con todos los oferentes de servicios turísticos rurales del territorio nacional que por cierto aprovecho de saludar si es que hay alguien de ellos que pueda estar en esta ocasión. Bueno, como comenté eso entre ellos puedo destacar por ejemplo a la señora Brisa Godoy de la región de Coquimbo. Ella tiene un servicio de restauración vende comida casera y también vende productos locales de la localidad. Al sur del país también está Don Lorenzo el cual ofrece servicios de alojamiento y también cabalgatas. Por lo tanto esta experiencia nos acercó sin duda a las actividades rurales de nuestro país y en mi caso personal iba a ser un aporte para lo que significaba mi práctica de verano. En este caso mi práctica de verano se llevó a cabo en la comuna de San José de Maipo de la región metropolitana en la en la perdón en la en Fundeso que es la Fundación de Desarrollo Sostenible. Mencionar que San José de Maipo ocupa un tercio de la región metropolitana alcanza aproximadamente los 5.000 kilómetros cuadrados de territorio es una comuna urbano-rural y también es un destino turístico consolidado de la región metropolitana. Mi práctica se basó o se enmarcó básicamente en el proyecto Geoparque Cajón del Maipo que es uno de los proyectos que lleva a cabo Fundeso en donde tuve que crear una base de datos de prestadores de servicios turísticos y además georreferenciar la misma. Entonces en esta base de datos yo tuve que levantar información de todo lo que había en la comuna en donde pude clasificar aproximadamente 200 servicios entre ellos alojamientos restauración turismo aventura entre otros en turismo aventura destacar que hay mucha gente que hace cabalgatas y que es usuaria de INDAP también. Con respecto al proyecto les dejo invitados a visitar la página geoparquecajondelmaipo.cl para que puedan conocer de este gran proyecto. Tuve la oportunidad de hacer algunas salidas a terreno durante la práctica por ejemplo participar en el primer encuentro solidario de oficios y cultura de baños morales que se llevó a cabo en esa localidad. Ahí seguí levantando información con respecto a esta base y pude estar en vivo pudiendo hacer encuestas a los que estaban ese día. Entre ellos a arrieros no tengo fotos de ese día específicamente pero por ejemplo tuve la oportunidad de hablar con alguien del servicio de turismo Tambo del Valle en donde me comentaba que era usuario de INDAP que había participado con capacitaciones y algunos eventos de la misma. También conocí a algunos apicultores entre ellos Camila que está ahí mostrando el proceso de la miel en donde ella es una emprendedora turística y hace una ruta de la miel también para poder conocer desde más de cerca este tema. Y también están los artesanos del cajón del Maipo su artesanía u obras de arte van desde las maderas trabajo con cueros escultoras como Lorena que está ahí también que es muy famosa también en San José de Maipo y finalmente perdón y acá también debo destacar algunos atractivos turísticos del cajón que son por ejemplo el monumento natural El Morado también Baños Colina para quienes tienen la oportunidad tal vez de poder visitar el San José cuando podamos salir libremente. Esta foto o postal la quise dejar ya para la final de mi presentación ese fue un día que salimos a terreno el equipo de la universidad con Fundeso y ahí pudimos compartir con este arriero local en donde yo como estudiante pude evidenciar este arraigo a su territorio las vivencias de sus años de oficio entonces fue una experiencia muy gratificante y donde pudimos aprender mucho en una evaluación que se estaba haciendo acerca de un atractivo turístico potencial de mirador de cóndores allá en el cajón y acá también está el equipo de Fundeso parte del equipo y parte del equipo de la UTEM también con el cual se desarrollaban algunas reuniones durante el verano y finalmente creo que el aporte de los estudiantes ya sea en prácticas en colaboración con proyectos u otros son esenciales para los territorios rurales ya que podemos entregar herramientas como por ejemplo en mi caso fue esta base de datos potenciar sus recursos turísticos entre otros poder apreciar la identidad local y poder ponerla ponerla en valor muchas gracias por escuchar agradecemos a Baitiare por su excelente presentación y damos paso a la última exposición del grupo UTEM hola buenas tardes a todos los presentes comenzando me presento mi nombre es Washington Acevedo estudiante de tercer año de ingeniería y gestión turística y hoy esperen se ve ahora sí bueno les voy a relatar un poco sobre mi experiencia vivida en en Guaguá turismo rural lo puse al revés disculpenme ahí ya bueno comenzando este establecimiento queda ubicado en la región de los lagos específicamente en la comuna de los muermos en su sector oeste está inserto dentro de la cordillera a la costa y se encuentra a muy escasos metros del océano bueno el servicio turístico como tal ofrece el servicio de hospedaje pero es como entre la información hace poco el año pasado abrieron su oficina temperada como aquí la podemos ver en la en la foto aérea tienen un un comedor con gran capacidad de más de 30 personas tienen áreas para caminar más atrás hay una cancha y aquí podemos ver la fachada que quedó tapada por las cámaras pero bueno ahí está bueno como identidad puedo recargar que ellos buscan entregar como la familiaridad la cercanía con el visitante mostrar mostrarles cómo viven una rica charla así que siempre va a haber un momento para intercambiar vivencias o simplemente pasar un buen rato bueno y además va acompañado de de rica comida aquí unos cogenes preparados por Doña Susana o un rico asado preparados por Don Cristian ellos dos son los dueños de este establecimiento y además como plus todos estos productos o en su gran mayoría están cultivados y criados acá mismo puedo mostrarles estas lechugas que yo mismo planté y regué todos los días acá también se puede ver el día que pudieron compartir con el equipo de Recomiendo Chile bueno siguiendo otro punto que encuentro bien relevante son los atractivos turísticos cercanos que en realidad tienen mucha riqueza el sector como les dije estaba en cierto en la región en la cordillera la costa y por ende en el bosque nativo donde podemos apreciar Arrayanes Coigues Canelo y para destacar el Alerce además la cercanía del océano les permite tener playas inmensas de arena blanca que como pueden ver ahí parece espejos dunas de aproximadamente 20 metros de altura y la unión del río Guaguay con el mar también está el río pescado pero no puedo conseguir una foto otro atractivo que podría ser la caleta estaquilla que queda 5 minutos en auto que además de tener hermosas vistas como aquí se puede ver o esta estructura que es muy semejante a la portada de Antofagasta también un nicho económico ya que trabaja variedad de pescadores en el sector bueno pasando a otro tema también ha sido un sitio arqueológico ya que se han encontrado fósiles de madera que datan más de 20.000 años en el pasado y por último en los atractivos turísticos tiene un cielo hermoso para hacer astroturismo o fotografía nocturna bueno comentándole un poco sobre mi trabajo estuvieron divididos en dos partes el administrativo que me tocó levantar datos georreferenciación crear políticas sustentables empezar a hacer un plan de acción entre otros y el otro lado que fue hacer como labores de servicio labores de campo que fue mi lado favorito porque es el que me permitió aprender más allá como en términos académicos aprender como cosas para la vida cortar leña apilar leña regar cuidar el huerto incluso ayudar a un patricio a hacer este este ripio la estructura de afuera y hasta limpie baño por decirlo bueno pasando otro tema la situación actual del emprendimiento como todos ya sabemos la situación está difícil y no es el mejor momento para el turismo don Cristian y doña Susana se han tratado de reinventar por decirlo y vieron una buena posibilidad la avicultura y como ellos me comentan ya están esperando noviembre porque van a tener listas 500 ponedoras y bueno les deseo toda la buena suerte del mundo ya ya llegando al final de mi presentación voy a dar como mi punto personal siento que no es mejor menos para la mente conductiva de que no retroalimentación de aprendizaje que me dio Turismo Rural Guaguara donde pude aprender cosas de campo pude aprender a redacción de textos formales y pude además conocer la forma de vivir de la gente del campo por decirlo y además como acá tengo escrito el choque cultural de una persona como yo que vivió siempre en la ciudad que a lo mucho ha estado tres, dos veces en el campo a estar un mes entero viviendo comiendo y trabajando junto a ellos fue una experiencia muy enriquecedora y yo creo que para cualquier estudiante cualquier persona que esté interesado en acercarse al mundo rural es una muy buena opción nunca se van a arrepentir y el aprendizaje está asegurado por último les dejo acá sus redes sociales que por ejemplo en Instagram y en Facebook se llama Guaguara Turismo Rural y tienen su página oficial que se llama guaguara.cl muchas gracias por su tiempo y bueno los dejo con el presentador muchas gracias Washington agradecemos conjunto a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana por compartir su experiencia con esto damos paso a la segunda exposición la cual será realizada por Margarra González Pérez directora de la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo en la Universidad San Sebastián sede de la Patagonia en conjunto con Cristóbal Muñoz Concha docente de Marketing de la carrera Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo en la Universidad San Sebastián sede de la Patagonia en la Universidad San Sebastián sede de la Patagonia están preocupados de estudiar el contexto actual y la oportunidad que puede presentar para el turismo local esto más la digitalización explosiva y obligada que existe en los mercados invita al turismo rural a adquirir herramientas y buscar asesorías para aumentar sus canales de promoción de manera efectiva y directa hoy conoceremos aspectos más tecnológicos con la charla activación digital del turismo rural en la región de los lagos damos el paso entonces a los presentadores hola que tal como están todos buenas tardes ya muy buenas tardes a todos ya sé me cuentan si se ve la presentación por favor si se ve perfecto perfecto me dan un minuto y comenzamos perfecto bueno les cuento como mencionó en la presentación junto a Marcara somos el equipo finalmente de la Universidad de San Sebastián y más que nada en el fondo les queremos contar cómo nace y de qué forma nosotros decidimos generar este proyecto colaborativo junto a INDAP y de cierto modo también de qué manera nace o cómo desde lo práctico hoy día abordamos temas tan relevantes que se han presentado dentro del contexto actual en el que estamos efectivamente esta activación del turismo rural como lo decidimos llamar viene desde un poco esta mirada y este cambio que está trayendo finalmente la pandemia más allá de cómo se ha movido entre comillas el mercado del mundo del turismo sino que más allá cómo ha de lado ha mostrado finalmente ciertas brechas de digitalización en torno en torno en torno a eso nosotros nos dimos cuenta que existía un contexto en donde en esta también posible explosión del turismo que viene finalmente se proyecta desde lo local había cierto déficit o había cierta finalmente carencia en torno a cómo apoyar al turismo rural local desde herramientas de promoción y cómo hoy esas herramientas de promoción de cierto modo entregan o pueden de cierta forma aportar a que exista mayor desarrollo efectivo de estos emprendimientos y en torno a eso junto a Margaras decidimos finalmente embarcarnos en este proyecto generar también un poco un convenio y en torno a esto hoy día estar trabajando en conjunto a más de 15 emprendedores los dejo con Margaras que les va a explicar un poco también el contexto y cómo esto se lleva finalmente a lo que es hoy día Gracias Cristóbal y aprovecho de saludar nuevamente a todos los presentes y a nuestros anfitriones muchas gracias Es muy importante recordar que para la Universidad de San Sebastián y para nuestro programa de estudio la vinculación con el medio es una función esencial asegura la vigencia de nuestro proyecto educativo y también nos permite contribuir a la sociedad desde la problemática territorial aproximando tempranamente a nuestros estudiantes a la realidad y de esta forma ellos pueden conectar la disciplina que estudia para poder resolver y enfrentar las problemáticas que han ido levantando esto sin duda fortalece no solamente los aspectos académicos y de formación del estudiante pero también fortalece la vocación de los estudiantes y le permite también tener una mayor nitidez sobre cuál es ese futuro desempeño y la futura contribución que él o ella pueden desplegar como profesional y no solamente nosotros sino que el ecoturismo se entiende como este viaje a las áreas naturales que conservan el ambiente y que mejoran el bienestar de las comunidades locales de la población local por esencia al ser un turismo responsable con el medio ambiente y las comunidades que habitan en este entorno se basa en el respeto y en la ética en Chile el escenario natural para el ecoturismo es el Chile rural y los mejores anfitriones para esta actividad son todos aquellos que habitan en este espacio y es por eso que para nosotros desde la carrera y como universidad y sede ha sido siempre un anhelo el poder trabajar de manera conjunta en este caso con INDAP de la región de los lagos para poder generar las sinergias que nos permitan ir promoviendo y mejorando la calidad de vida de todos quienes habitan este Chile rural como han mencionado expositores anteriores estamos pasando un muy difícil periodo para nuestra industria pero va a venir luego un periodo de reactivación y justamente este tipo de lugares ambientes y este tipo de actividades son los que van a presentar la mayor cantidad de oportunidades y es así como decía Cristóbal que hemos decidido generar esta oportunidad de trabajo conjunto estamos tremendamente además agradecidos del apoyo que hemos recibido desde parte del equipo de INDAP de la región de los lagos y también de INDAP a nivel nacional para que estos estudiantes puedan trabajar en conjunto con estas 15 familias del programa de turismo rural de INDAP y puedan desarrollar en conjunto una estrategia de activación digital que les permita llegar de mejor manera a los próximos visitantes mejorar la calidad de la visitación y con esto también contribuir a la competitividad del turismo rural y de los destinos de turismo rural perdón de nuestro país así que nosotros desde la carrera desde la universidad vemos muchísimo potencial en el trabajo en conjunto con INDAP y esperamos que bajo esa mirada esta sea una de varias iniciativas a desarrollar en conjunto efectivamente como mencionaba Margara nosotros tomamos un poco efectivamente el contexto y de cierto modo como hoy día como carrera y también como universidad nos vinculamos de manera efectiva con nuestra comunidad y en torno a eso quisimos generar esto les cuento un poco el objetivo general y como nosotros estamos bajando hoy día porque es un proyecto que están dando estamos ya en la primera etapa full trabajando junto a estos 15 emprendedores que tienen unas familias también que están super metidas dentro del proyecto y el objetivo macro con el que nosotros estamos abordando este trabajo es finalmente entregar una asesoría no solo en mejora a su posicionamiento desde el punto de vista digital que sepan utilizar medios de comunicación gratuitos para poder potenciar efectivamente sus emprendimientos que sepan de cierta manera cómo manejar o cómo de cierta forma sacarle provecho a lo que hoy día existe en el ecosistema digital sino que también entregar una mirada mucho más instruccional ¿por qué? porque hoy día también insisto en el contexto en el que estamos de cierta manera la instrucción o la capacitación en esta área es clave hoy día para todos los sectores y esto desde el punto de vista transversal entonces de esa forma el objetivo que nosotros decidimos abordar dentro de este proyecto más allá de entregar una asesoría puntual en donde de cierto modo entreguemos una mejora o una proyección o incluso un diseño en torno a medios de comunicación en donde los emprendedores puedan establecer y puedan potenciar de cierta manera sus emprendimientos es también que ellos manejen nuevas herramientas de manera efectiva ¿ya? en torno a eso nosotros qué decidimos y cómo se aborda finalmente nuestro proyecto en torno a dos grandes líneas que tienen que ver con la construcción de un relato y de una marca muchas veces suena un poco disonante o suena un poco curioso trabajar con estos términos desde el mundo rural pero para nosotros y nos ha llamado mucho la atención porque como les comentaba ya estamos en la etapa finalmente de construcción de propuesta mejora para cada uno de los emprendedores existe un manejo existe una conciencia de qué es lo que es una marca la relevancia del marketing hoy día cómo el tema digital es relevante para cualquier industria y eso los emprendedores y finalmente los usuarios de INDAP lo han sabido finalmente entender y se han sabido finalmente incorporar a esto que estamos construyendo como les mencionaba por un lado nosotros hoy día estamos en un proceso de construcción de marca de cada uno de estos finalmente emprendimientos que van desde la cabalgata camping entre otras cosas que se vinculan también un poco con el quehacer de nuestra carrera y por otro lado también la construcción de un posicionamiento hoy día insisto también nos dimos cuenta que en torno a la proyección efectivamente el turismo local va a tener una explosión y esa explosión tiene que tener una respuesta en torno finalmente a cómo van a ser las solicitudes o que esté buscando finalmente hoy día el usuario final quien visita hoy día tenemos que saber instalar de cierta manera la información que de cierta forma se puedan incluso generar reservas que estén presentes también en alguna de alguna manera metabuscadores que hoy día finalmente concentran la búsqueda en panorama turístico entonces por ahí va ¿ya? efectivamente aquí lo que apunta y cómo se baja finalmente este proyecto es la construcción de un ecosistema digital ¿ya? incorporar esto desde el punto de vista práctico también para nosotros ha sido súper enriquecedor ¿por qué? porque efectivamente nos hemos encontrado con una disposición plena por parte de los emprendedores ¿a qué nos referimos nosotros con la construcción de un ecosistema que es lo que hoy están construyendo cada uno de nuestros estudiantes con los emprendedores? es poder habilitar de manera mucho más profesionalizada las redes sociales de estos emprendedores como Vitina y finalmente como una plataforma de contact center y de difusión y además de cierta manera apoyarlos que tiene que ver con la construcción de contenido de relato de historia de línea gráfica de línea gráfica desde el punto de vista más de contenido y todo lo que tiene que ver en cómo hoy de cierta manera un emprendimiento desde lo digital tiene que estar establecido finalmente que venga desde lo rural o que sea un emprendimiento eso no quiere decir que de cierta manera sea mucho más carente o con menos grados de profesionalización y eso es lo que nosotros hoy día estamos buscando hacer que efectivamente hoy día la disposición desde el punto de vista de plataformas de contacto y de posicionamiento en digital sean profesionales para estos emprendedores y que ellos también puedan hacer una mantención a largo plazo de esta profesionalización ¿ya? como les mencionaba acá además de hacer esta construcción efectiva y propia en este caso de redes sociales de webs basadas finalmente en sitios gratuitos también estamos incorporando y estamos trabajando con algunos emprendedores para la preparación y para la instalación de ellos en plataformas como Booking o TripAdvisor hoy día también han flexibilizado un poquito sus condiciones en base al contexto de la pandemia ya que me refiero con condiciones los cobros asociados por porcentaje ¿ya? y en base a eso al construir finalmente este ecosistema que es el gran desafío de nuestro proyecto nosotros logramos trascender desde el punto de vista del posicionamiento eso es lo que queremos además de llegar efectivamente al usuario entre comillas final o al turista también buscamos que el turismo rural a través de este desarrollo digital en comunicación pueda tener finalmente el lugar que de cierta forma hoy día se merece dentro del contexto de la opinión pública local que esto finalmente pueda de cierta manera abordarse de los medios de comunicación entonces también hay una patita dentro del proyecto que aborda un poco una conexión mucho más efectiva con los medios de comunicación que de cierta manera a través de esto también los emprendedores o de cierta manera otros interesados en torno a los proyectos se puedan unir entonces tiene que ver un poco con una campaña o con una planificación mucho más 360 de comunicaciones para cada uno efectivamente de estos emprendedores hoy día como les comentaba nosotros particularmente estamos en la etapa de análisis y de construcción de propuestas mejoras nos ha llamado mucho la atención los niveles de digitalización efectivamente hoy día encontramos muchas brechas pero por otro lado también encontramos muchos emprendedores que de manera autodidacta han podido incorporarse a esta entre comillas transformación digital tan acelerada entonces eso ya nos da un pie y ya nos da una disposición en el que ellos están súper dispuestos a recibir información y al poder finalmente tener este sentido de mejora hay algunos que efectivamente ya tienen un avance hay algunos que tienen una propuesta de marca como es el camping la abuela hay algunos que ya manejan ciertos medios y hoy día es estandarizar un poquito este uso y esta digitalización en propuesta de mejora para cada uno de los emprendimientos con los que hoy día nosotros trabajamos como les comentaba acá y hoy día estamos también en esta construcción de medios propios también de medios externos y un poquito va por ahí como a grandes rasgos nuestro proyecto y evidentemente esto plasmarlo y traspasarlo a través de una capacitación constante de instrumentos de digitalización y de uso de herramientas digitales para estos emprendedores y para el resto de los emprendedores que hoy por el minuto no están participando de esta capacitación nosotros también estamos incluyendo finalmente el diseño instruccional de material que pueda ser de fácil uso para que un emprendedor sepa cómo incorporarse a una red social desde el sentido mucho más profesional y empresa cómo pueda tomar una fotografía efectiva con los medios que tiene etcétera entonces por ahí va un poco el proyecto que hoy día nosotros tenemos y en ese sentido un poco acá también la margara me puede apoyar lo que buscamos nosotros es trascender con un modelo práctico de trabajo hoy día efectivamente nos damos cuenta que con los medios o como finalmente de cierta forma estamos trabajando que a distancia se puede y eso permite finalmente generar metodologías mucho más atractivas y metodologías que vayan trascendiendo y se puedan aplicar también a otros rubros buscamos que la segunda fase de este proyecto ojalá se pueda aplicar un nivel mucho más efectivo en torno a temas más técnicos como un trabajo de e-commerce sistema de reserva data analytics entre otras cosas que pretendemos finalmente ir incorporando en esta como digitalización que queremos entregar a nuestros emprendedores de la región sumado a lo que comenta Cristóbal quizás el énfasis está en poder generar un modelo un modelo que nos permita a nosotros estandarizar este proceso y poder hacerlo accesible no solamente para las familias de la agricultura del programa que están participando con nosotros hoy día sino que poder extenderlo a todas las familias que participan del programa turismo rural de INDAP a nivel nacional por supuesto con los ajustes que sea necesario a partir de las realidades territoriales y también como una herramienta que les permita a los equipos técnicos de los programas territoriales de INDAP también ofrecer ese apoyo que muchas veces también tienen toda la intención de hacerlo pero algunas veces no cuentan con las herramientas necesarias para poder concretar ese tipo de ayuda eso les agradezco les agradecemos finalmente nuevamente la invitación y nada esperamos que esto finalmente tenga muy buenos resultados y que finalmente pueda trascender y compartir y poder finalmente establecer y seguir finalmente apoyando desde entre comillas la academia y la vinculación a todos los usuarios de INDAP y específicamente al turismo rural Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Cristóbal y Margar por esta enriquecedora presentación A su vez recordamos a quienes se han unido últimamente que puedan dejar un saludo en el chat con su nombre y la institución en la que representan para poder registrar la asistencia a esta actividad Con esto doy paso a Scarlett Cantero Benavides para continuar con la siguiente exposición Muchas gracias Cristóbal Ahora comienza la tercera y última exposición la cual será realizada por Nadia Epuñanco gerente administrativa de la cooperativa agroecológica turística y cultural Mampéuma La cooperativa agrícola y cultural Mampéuma es una agrupación de empresarios de la región de los ríos quienes están dedicados 100% a potenciar y fomentar el turismo en la localidad Con ustedes dejo a Nadia que nos contará la experiencia Mampéuma Derecho a soñar Hola buenas tardes mi nombre es Nadia Puñanco Marifilo soy la gerente administrativa de la cooperativa Mampéuma nosotros somos del sector de Pucura Comina de Pañicuyi y Región de los Ríos bueno nuestra cooperativa en Mampusungún significa Derecho a soñar somos una agrupación de empresarios del sector de Pucura la mayoría jóvenes estamos dedicados 100% a potenciar y fomentar el turismo pero un turismo educativo y consciente al que apuntamos como equipo porque creemos que ahí está el plus del nuevo turismo no queremos un turismo invasivo trabajamos en la localidad de Coñaripe Liquiñe y sus alrededores los servicios que ofrecemos como cooperativa son servicios de alojamiento comida y entretención bueno quienes conforman la cooperativa somos 10 cooperados los cuales mantenemos un estrecho vínculo de amistad y de familia porque vemos hermanos en los cuales nuestros principales valores es el trabajo y el respeto lo cual nos permitió formarnos como cooperativas es ser empáticos ser compañeros como grupo bueno ahí sale la explicación también que es MAMPEUMA que significa derecho a soñar ¿por qué decidimos ser cooperativa? bueno nosotros comenzamos siendo una agrupación de jóvenes funcionales que nos formamos bajo el albero de la municipalidad de Banjupuyi pero vimos que siendo agrupación nos vetaba de muchas cosas si nos sirvió para unirnos cuando nos empezamos a hacer un grupo fuimos 14 personas después al momento de hacer cooperativa nos hicimos a través de un programa de PAE que también como agrupación postulamos un PAE de INDAP que es un programa de asesoría económica nuestros asesores nos orientaron a que es una cooperativa porque una cooperativa es muy diferente a una agrupación y tomamos el paso de ser una empresa porque una cooperativa es una empresa el objetivo principal de la cooperativa fue para formarnos fue formar una alianza estratégica porque de manera individual cada uno tenía sus emprendimientos pero nosotros queremos como grupo hacer paquetes turísticos hacer que el turista se quede en el territorio hacer una economía local también porque si bien tenemos varios productos también hacemos contratación de terceras personas en cuanto a cabalgato a cosas que nosotros no tenemos como equipo bueno como les comentaba hace poco el tema de la economía local y territorial partió como una necesidad porque nosotros como jóvenes igual emigramos a la ciudad no valorando la riqueza que teníamos en el entorno y al momento de volver nos dimos cuenta de que realmente lo que tenemos acá es todo o sea tenemos un territorio rico en recursos naturales tenemos lagos volcán ríos y todavía no están contaminados y es lo que apuntamos como turismo porque queremos proteger también fortalecer el turismo en el territorio porque para romper estaciones porque acá es una temporada de verano no necesitamos publicidad pero durante el invierno si se puede hacer turismo ahí tenemos nieve así que en eso estamos tratando de mantener ese tipo de turismo manteniendo vigente la historia del territorio porque es muy rica en historia en cultura y reservar nuestras tradiciones de nuestro pueblo mapuche casi el 90% de la cooperativa es del pueblo mapuche bueno los servicios ahí están los logos que tenemos como cooperativa la gran mayoría está en Cernatur está inscrita en el registro de Cernatur tenemos el Fortín Mapuche Agrocampo y Melita Trek y Ciclismo y Restaurante y Hospedaje en Cali ahí aparece la dirección también de nuestra página web donde se pueden ver a más detalle quiénes somos y nuestros productos que ofrecemos como cooperativa bueno ahí tenemos el trekking como pueden observar lo verde que tenemos en el territorio el agua cristalina que se ve ahí que se refleja lo que hay en el fondo las rocas y todo nuestros servicios de trekking no son grupos grandes porque como dije cuando empezamos nuestro turismo no queremos un turismo masivo ni invasivo sino es un turismo consciente en los senderos tratamos de intervenir lo menos posible porque estamos conscientes que somos nosotros quienes entramos al bosque y queremos salir sin dejar huella hay horarios para ir al bosque se entra con el permiso necesario se le explica a los turistas también por qué se pide permiso por qué hay que andar en silencio en el bosque y tratamos de no si tenemos defendidas las rutas pero no demarcadas porque igual sabemos que somos nosotros quienes vamos al bosque y en cuanto a la basura y todo eso igual somos bien conscientes otra ruta que tenemos es la ruta de bicicleta ahí también se pueden observar las postales que se pueden sacar en los circuitos igual los circuitos están tratando de intervenir lo menos posible ahí se puede observar el lago calasqueno donde se ven las islas más atrás se ven otros lagos hay una parada como un descanso que tenemos que quedan en un muro de piedras volcánicas de la erupción del 71 que igual los guías cuentan la experiencia cuentan la historia de ese territorio ahí se ve el volcán atrás el volcán Villarrica y bueno al final pusimos una postale del lago porque en temporada y verano igual es rico después de un de un sendero de bici y ir al lago el fortín mapuche es otro de nuestros atractivos tenemos una lamien angélica chincolés que ella trabaja en turismo igual es una microempresa familiar trabaja con su familia ahí está su mamá su papá etnoturismo se dedica o sea se denomina su turismo cuenta la historia del fortín porque el fuerte mapuche que hay en ese territorio tiene una ruca donde da ofrece el servicio de alimentación gastronomía local producto generalmente mapuche se trabaja con maíz con mote con catuto con modai dando a conocer nuestra gastronomía de manera gourmet también también recordar que la lamien cultiva y produce sus propios alimentos al igual que la mayoría de la cooperativa lo decidimos hacer así por el tema de pandemia porque igual yo creo que el tema de pandemia nos tocó a todos como jóvenes y la gran mayoría ha vuelto al campo nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que volvió y el tema del agro igual se está potenciando harto porque si bien es fácil ir al supermercado pero no hay nada más rico que cultivar una de sus propias cosas la lechuga todos los alimentos y lo hacemos de manera orgánica porque igual no queremos evitar el tema de químicos bueno acá tenemos el hospedaje camping y cabañas y don omelita igual es una micro empresa familiar que tiene capacidad para 48 personas de marzo a octubre se trabaja con delegaciones o grupos de otras regiones bueno claramente este año no hemos trabajado nada por el tema situación país que estamos viendo todo pero igual nos ha servido para hacer remodelaciones en noviembre diciembre se reciben las delegaciones escolares de acá del territorio igual han venido gente del norte hemos tenido gente de santiago de viñas delegaciones de estudiantes durante el verano tenemos habilitado el tema de camping hay 28 sitios de camping tenemos también una panaría y pastelería que funciona durante el verano igual con productos locales producimos nuestra frambuesa nuestra frutilla y también compramos productos a los vecinos para generar la economía local lo que tanto queremos hacer como cooperativa bueno aquí tenemos alojamiento y traducción le pusimos el título es donde yo estoy dando la charla porque es de un cooperado francés así que tenemos buena señal acá esto que ha ubicado en Coñaripe él tiene cabañas hospedaje y alimentación es donde mezcla hace una fusión de comida entre francesa y chilena porque el matrimonio es francés y chileno y también es nuestro plus para salir al extranjero porque necesitamos ese es nuestro público que queremos como público objetivo él se maneja en el idioma francés inglés alemán así que nuestra carta de presentación al extranjero él se ha acogido muy bien a nuestra cooperativa como grupo y nosotros a él porque él nos da la experiencia porque tiene ideas nuevas así que estamos muy contentos como equipo y nos potencia como joven porque de repente igual queremos hacer todo y todo rápido y todo lleva su tiempo así que él es nuestro cable de tierra bueno y ahí están los contactos la página web ya apareció así que los invitamos a conocernos que vengan a recorrer el territorio agradecer también este espacio para darnos a conocer porque igual estamos recién empezando llevamos dos tres años igual ha sido difícil pero no imposible y yo creo que la juventud que tenemos y el espíritu nos ha ayudado mucho así que agradecida por el espacio bueno igual quiero explicar nuestro logo porque lo último que hemos sacado como cooperativa que es muy lindo bueno ahí dice cooperativa agroecológica turística y cultural en el pueblo mancuche siempre se habla de dualidad por eso nuestro logo abajo lleva a las dos personas hombres y mujeres y de fondo tenemos cuatro laucarias que son los procesos que tenemos como personas como personas general de pasar de niños joven adultos y adultos mayores así que representa nuestra fortaleza como equipo porque una laucaria es potente grande tiene mucha experiencia y es lo que nosotros queremos ser como un equipo ser una gran cooperativa darnos a conocer y que la gente venga a conocer un turismo sustentable educativo porque igual dentro de los circuitos los guías hablan y le explican la historia de nuestro territorio le dan a conocer la biodiversidad que hay en el bosque la flora y la fauna y también se da a conocer en los nombres mapuches los de los pajaritos los árboles los nativos así que quedan invitados ahí están los contactos la página web apareció hace poco así que ahí para que la vean y sepan más de qué es lo que estamos haciendo como cooperativa muchas gracias agradecemos a Nadia que nos ha deleitado con su experiencia en la cooperativa muchas gracias Nadia hemos escuchado interesantes exposiciones que nos permiten conocer más sobre el rol de los cercones para potenciar el turismo rural y para algunos pueden haber surgido dudas que esperamos que nuestros expositores puedan responder es por esto que a continuación Juan Carlos Cantillana académico de la carrera de ingeniería y gestión turística moderará las preguntas que han dejado en el chat para nuestros expositores gracias a esas carnes por el pase entonces retomo la idea por ahora yo agradeciendo también el trabajo desarrollado por nuestros estudiantes que han estado presentes tanto como panelistas algunos de ellos también como presentadores recién Scarlett y antes Cristóbal y también el equipo técnico que está tras bambalinas ¿cierto? tras los equipos en este caso conexiones equipos computacionales para permitir el trabajo que hace posible que llevemos adelante este webinar como ya nos estamos acostumbrando a hacerlo y muchos de ustedes quizá han estado presentes tanto como participantes como como anfitriones del tema nos damos cuenta que hace falta un gran equipo técnico para poder llevar esto adelante y justamente parte importante de este equipo de apoyo lo constituyen jóvenes estudiantes de la UTEM de ingeniería y gestión turística vamos a partir en términos geográficos con las preguntas y nos vamos a saltar hacia el sector del sur del país porque claro tuvimos presentaciones de estudiantes de Santiago claro ellos trabajaron en diferentes partes y aunque están también en diferentes lugares por ejemplo Washington está ahora en Argentina compartiendo con nosotros hay estudiantes en Santiago pero considerando la referencia institucional entonces vamos a partir por el sur por la sede Patagonia de Puerto Montt porque hay un par de consultas que justamente nos han hecho llegar y que le pedimos tanto a Margara como a Cristóbal que nos puedan responder o ayudar con una orientación en este caso la verdad es que hay dos preguntas que yo voy a plantear en forma conjunta por favor Cristóbal y Margara que tienen que ver con lo siguiente lo leo la primera dice relación con cómo podemos articular para acceder con los usuarios me imagino usuarios de INDAP por supuesto al ecosistema digital y la segunda pregunta va muy de la mano así que la voy a plantear en conjunto porque la respuesta me imagino involucra a ambas qué requisitos debe tener un usuario de INDAP para ser parte de este proyecto o de un proyecto como este si es que por ejemplo aparecen algunas situaciones puntuales y lo decía muy bien Nadia recién si a veces hay sectores con mala señal mala conectividad o inestabilidad de la señal de internet se requiere también un conocimiento previo por parte del usuario yo algo entendí de lo que ustedes nos mencionaban pero sería bueno que lo pudiéramos repasar y dejar bastante en claro eso ¿cuánto dura el trabajo con los empresarios? ¿quién lo financia? ¿cómo lo hace? ¿lo financia INDAP? ilústrenos por favor Margaria y Cristóbal les dejo la palabra a ustedes gracias Juan Carlos yo quisiera partir con la primera pregunta que han que ha comentado acá Juan Carlos y quizás la respuesta está en la forma en la que nosotros esperamos que este trabajo concluya ¿no? y esta forma es a través de un modelo ¿ya? y este modelo lo que busca es considerar todos aquellos componentes que son necesarios para que un agricultor que se dedica también al turismo rural pueda activarse entre comillas ¿no es cierto? digitalmente ¿por qué lo que nosotros estamos haciendo hoy día es con un grupo acotado ¿no es cierto? de familia y esto tiene que ver porque hoy día la situación en la que nos encontramos es tremendamente adversa desde el punto de vista de los proyectos que nos vinculan ¿no es cierto? con nuestro entorno es difícil poder estar en los predios es difícil poder trabajar con aquellas familias de manera presencial por lo tanto es importante que en este grupo que compone a este primer proyecto que estamos trabajando con INDAP haber podido tener una muestra lo suficientemente amplia que nos permita generar este modelo para que luego este modelo nosotros lo podamos también entregar a INDAP para que INDAP pueda a su vez compartirlo con todos los usuarios del programa a nivel regional y también a nivel nacional Sí, en cuanto al resto de las preguntas efectivamente más que requisitos de grados de digitalización o conocimiento en temas de alfabetización en entornos digitales acá el principal requisito que entre comillas establecimos o el conjunto con INDAP era un breve nivel de conectividad ya que nos referimos con eso que el usuario tenga ya sea una conexión telefónica o una breve conexión a internet para efectivamente estar comunicándonos con ellos de manera en el fondo mucho más cotidiana que en el fondo así es un poco como estamos manteniendo el feedback con ellos ese era el único requisito y evidentemente tener las ganas de participar que eso era un poco fue un poco el sentido con el que se sumaron hoy día los 15 emprendedores con los que estamos efectivamente trabajando nosotros particularmente estamos cofinanciando esto a través de un fondo que nos ganamos a través de la misma universidad por el área de vinculación con el medio en donde la última etapa es la que se financia y que tiene que ver un poco ya con el trabajo más en terreno también los procesos de evaluación y evidentemente también a través del apoyo de INDAP por medio de sus equipos en el fondo técnico que también ellos nos van a estar ayudando mucho más en terreno entonces hay como esas líneas de apoyo en torno al proyecto ok yo creo que nos queda perfectamente claro y es tremendamente interesante esta posibilidad porque muchas veces las brechas que uno encuentra para el acercamiento al mundo digital aparecen indicando la necesidad de esta alfabetización en temas digitales como tú señalas y que muchas veces tienden a generar quizá una barrera es decir no, es que yo no manejo el tema es que yo no me sé cómo funciona no entiendo el sistema finalmente creo que es súper interesante lo que tú planteas Cristóbal al respecto de que claro habrá un elemento mínimo pero sobre eso podemos construir exacto exactamente sí en el fondo esa es la idea en el fondo con lo breve que existe poder generar cosas en el fondo hoy día insisto hoy día la tecnología y los grados en el fondo de entendimiento que hay es mucho más simple generar esta esta sacerdad y estas capacitaciones a mí me parece súper interesante quisiera destacar dos cosas básicamente una el trabajo que se hace también ustedes con estudiantes el trabajo que también lo está con nuestro decano acá en la UTEM de trabajar en aprendizaje más servicio ¿cierto? está involucrar profesores durante el curso completo junto con el mundo real con los empresarios del turismo en nuestro caso y lo segundo que me parece tremendamente interesante también destacar es que se muestra que dos mundos que en un primer momento podrían parecer como separados es decir el mundo digital como muy moderno muy occidental muy urbano con el mundo rural perfectamente pueden coincidir de esta manera bastante virtuosa creo que eso es quizá para mí en lo personal la mejor conclusión de esta de esta parte que ustedes nos han comentado exactamente bien nos vamos a saltar un poquito más hacia el norte hacia la zona de los ríos pasamos de una región a otra y queremos hacer un par de consultas que nos han hecho llegar y que van dirigidas preferentemente claro a Nadia así que Nadia en primer lugar voy a tomar una pregunta que también yo tenía hecha como mía y que me la apropio entonces que alguien la comentó tú decías que habían tenido más de una opción para formar su agrupación o cooperativa y habían decidido finalmente formar una cooperativa la pregunta concreta que nos hacen cuáles son los beneficios de formar una cooperativa bueno yo creo que el trabajo es en equipo porque de manera individual igual cuesta mucho como posicionarse o tener una marca o un emprendimiento posesionado así que y complementarnos también porque ya el turista no lo tenemos solo un día o que pase a alojar o que venga a almorzar sino que generar alianzas eso es lo que principalmente nos unió como para decidirnos formar una cooperativa Nadia y qué es lo más difícil en una cooperativa formada entendemos principalmente por jóvenes sí qué es lo más difícil y qué es lo que les ha costado más en esta conformación de cooperativa de jóvenes bueno lo que más nos ha costado es ordenar las ideas porque como joven uno tiene muchas ideas y quiere hacer todo ojalá de la noche a la mañana así que eso nos ha costado pero no ha sido como un impedimento porque igual nos potencia más porque de repente decimos ya si queremos hacer esto pero si lo complementamos bien hacemos algo más grande nos ayuda a ser jóvenes pero sí de repente uno es como muy impulsiva como que quiere hacer todo rápido y de repente cuando empezamos como yo comentaba que éramos 14 después hubo un tiempo que nadie nos pescaba porque éramos jóvenes porque decían qué van a hacer ellos si se van a aburrir un ratito y después se van a ir a la ciudad porque la mayoría de la gente se va a la ciudad y como que eso nos costó que nos tuvieran fe y confianza pero como yo decía Indap igual nos ayudó harto en el tema del PAE que tuvimos asesores que nos ayudaron y nos están asesorando bien porque igual es difícil de ser una ocupación sin fines de lucro funcional con ciertos estatutos que no se pueden romper a ser una empresa porque finalmente eso es lo que somos como cooperativa pero yo creo que ser jóvenes es un plus y eso nos ha ayudado harto igual ahora nos ha abierto puertas porque igual ya tenemos tres proyectos que nos hemos dedicado un proyecto que es de Fondark que lo vamos a ejecutar ahora en diciembre que es con el tema de Greda porque como tenemos emprendimiento de gastronomía queremos elaborar nuestro propio plato nuestra propia o sea queremos llegar a eso no sé si nos vamos a salir con el proyecto pero eso es lo que apuntamos vamos a hacer la elaboración de un horno la alambión que nos va a venir a hacer los talleres igual es una alambión joven y queremos dar esa ayuda porque nosotros igual cuando decían hoy son jóvenes se le dirán a poder porque siempre como que se ponen dudas de repente en vez de valorar como que uno sea joven que se quiera quedar en el territorio como que se cuestiona porque dice ya yo te apoyo pero eres tan joven que vas a ser capaz es como que pero eso igual nos da fuerza para decir sí pues sí vamos a ser capaz así que nuestra monitor es una alambión joven de RACMAPU que ella igual es mapuche así que nos va a venir a hacer esos talleres tenemos otro de Corfo que igual no porque cuando empezamos empezamos sin nada o sea no tenemos equipamiento no teníamos nada que postulábamos postulábamos crédito nos pedían movimiento no teníamos movimiento así que nos calzábamos dentro de los créditos y ahora nos ubicamos equipamiento y vamos a tener un espacio físico también vamos a construir una oficina que va a quedar a orilla carretera como para ser visible y para poder empezar ahí a gestionar todo yo creo que nos están dando ganas a todos de ir para allá sí ven después que pase la pandemia nos esperamos a todos Nadia yo voy a interpretar un poco algunas preguntas porque son varias que tenemos pero son algunas bastante similares para ti pero hay un tema también que se enlaza con lo que nos comentaba en la primera presentación Catalina Arellano estudiante de la UTEM y que hacía alusión al tema de la regularización de algunos emprendimientos de la formalización de algunos emprendimientos y una pregunta que por la experiencia que hemos tenido en el mundo rural en general tiene que ver con los trámites de regularización entonces hay consultas hay bastante interés en conocer cómo han hecho ustedes este tema de los trámites sanitarios o de regularización de construcciones de sus cabañas considerando por ejemplo que han mantenido la lógica autóctona en la elaboración de ellas bueno como comentaba la mayoría somos microempresas familiares o sea por ejemplo nosotros con el camping porque yo digo nosotros que estoy con mis tres otros hermanos mi mamá ya tenía resolución sanitaria tenía resolución sanitaria legalmente como se exige porque igual la normativa igual nos complica pero tratamos de cumplirlo más legalmente porque así podemos usar un servicio de calidad también en cuanto al Fortín la Alamián igual regularizó su documentación el restaurante Scala igual estaba con regularización pero el tema de los circuitos y los guiados aún estamos en proceso porque como estamos recién y eso va a quedar bajo el alero de la cooperativa así que en eso estamos tramitando todo porque igual nos exigen todo porque nosotros decimos acá hay naturaleza no hay contaminación nada pero para poder ofrecer un servicio de calidad igual tenemos que cumplir con las normas que se nos exigen y para estar registrado en Cernatur por ejemplo que sabemos que es necesario también para efectos de promoción claro porque la mayoría de los tres emprendimientos están reconocidos en Cernatur hay algunos que están con sellos y hay otros que están en proceso de hacer sellos pero de manera individual así que ahora queremos como cooperativa porque también hace poco se nos abrió otra oportunidad que la vamos a hacer que se me olvidó comentarla adelante porque está tanto que vamos a a trabajar con la oficina de Cernadis de Pangipulli porque queremos hacer circuitos inclusivos porque hay una gran población que no puede salir de vacaciones nosotros lo hemos visto en las cabañas porque ya habilitamos una cabaña nosotros para personas con movilidad de reducida en el tema del Fortín Mapuche igual tratamos vamos a implementarlo y queremos hacer un circuito más de tracking para habilitarlo también porque queremos apuntar eso también y cuando nos ofrecieron estábamos felices y ya así lo vamos a hacer así que ahora por el tema de la pandemia no hemos podido hacer reuniones pero igual se está trabajando todo de manera online ok vamos a saltar Nadia y para ir como viendo interacción con los demás expositores nos vamos a saltar ahora hacia el norte a nuestros expositores de la UTEM nuestros jóvenes estudiantes de la UTEM justamente en esta idea de potenciar el rol de los jóvenes en el turismo rural gracias Nadia ustedes también jóvenes desde la parte sur de nuestro país por estar impulsando y tenemos consultas para los estudiantes UTEM para Catalina en primer lugar siguiendo el mismo orden que presentaron hay una pregunta específica y Catalina nos preguntan y tú nos puedes ayudar con eso ¿crees tú que el municipio puede brindar apoyo efectivo al desarrollo del turismo rural? ¿qué tanto se requiere o es posible que ayude en este proceso también el apoyo que puedan prestar las universidades los centros de estudios la academia en general los estudiantes de estos centros de estudio o las tu opinión respecto de esta situación Catalina? Actualmente igual la municipalidad sí apoya los artesanos o sea prepandemia apoyaba a los artesanos dentro de la otorgaba la oportunidad para participar en estas ferias para exponer tanto sus servicios gastronómicos como sus tejidos tienen hartos tipos de oportunidades ahora pospandemia nuestra misión particularmente yo creo que más por estudiantes del área del turismo porque no solamente tenemos que potenciar al artesano sino que tenemos que darle una oportunidad a la planta turística a formalizarla así que ahí hay un importante apoyo por parte de nosotros ok y en esta misma lógica de apoyo tengo una pregunta para Baitiare que dice relación con el desafío que enfrentan los estudiantes de turismo en las diferentes modalidades del ámbito turístico el desafío que enfrentan los estudiantes de turismo para que por ejemplo pueda realizarse un apoyo efectivo a los empresarios de forma constante concreta ¿cómo ves tú Baitiare el desafío de los estudiantes de turismo para apoyar el trabajo de los emprendimientos y las empresas de turismo que están funcionando en diferentes zonas del territorio tú estuviste en más de una afortunadamente así es bueno con respecto al desafío creo que lo principal es buscar primero como estudiante la participación en instancias como lo dije en la presentación ya sea en proyectos prácticas o en tipo de turismo de interés para que estas experiencias sean significativas en nuestro proceso de la academia y el mundo profesional y así a través de esto poder creo yo mantener los vínculos con los establecimientos donde se realizan ya sea prácticas u otros y poder brindar herramientas en lo posible ya que en el caso del turismo rural que es el tema y lema de este año es un turismo que aporta al desarrollo económico local por lo tanto desde ahí creo que nuestro desafío parte a través de esto ok muchas gracias Vaiteari Washington si en su conexión tras Andina allá por Argentina no nos sigue escuchando lo comento porque vimos que durante la presentación de Washington hubo pequeños descensos en la calidad de la emisión de señal eso obedece a que él está en el vecino país en Argentina nuestros hermanos argentinos están por este tiempo recibiendo Washington y la pregunta para ti Washington tiene que ver con algo súper práctico ¿cómo se logra tener a estudiantes en práctica de ingeniería gestión turística en una empresa o un emprendimiento rural? es decir en el fondo cuéntanos cómo tú llegaste al emprendimiento en la zona de los lagos en la región de los lagos y cómo se logra si otros emprendimientos quisieran tener también el aporte que puedan hacer los estudiantes de la carrera de gestión ingeniería de gestión turística bueno la verdad yo al principio yo tenía claro que quería los lagos empecé a buscar a buscar como en las comunas más populares por decir Puerto Montt Frotillá Puerto Barra y bueno como tuvimos un término de año y un verano medio caótico el año pasado y este año estaba todos me decían no estamos completos no ha sido una buena temporada te estaremos llamando y bueno yo dije ya no me voy a rendir y seguí buscando buscando y después dije ya los muermos ya vamos a ver los muermos me metí al servicio quiero decir al buscador de servicios turísticos de Sernatur y ahí el primero que me arrojó fue Guaguar Turismo Rural llamé directo y la verdad que me respondió don Cristian en ese momento y me dijo que para él no tenía muy claro si era buena opción recibirme porque es primera vez que él se enfrentaba ante esta pregunta de recibir a un a un estudiante en práctica bueno pasaron los días nos comunicamos con la profesora Maffi entre charla y charla al final dio luz verde al proyecto y bueno empezó mi práctica a los 4 o 5 días después y básicamente en realidad don Cristian no me pidió ningún requisito ni nada en realidad yo fui el que pidió requisitos y el hospedaje y no en realidad 100% recomendaba mi experiencia claro en el fondo aquí fue un poco al revés de la pregunta porque algunos preguntaban ¿cómo puedo yo contar con un estudiante de IGT en el UTEM para práctica? pero aquí fuiste tú el que fue a buscar y creo que es súper interesante rescatar esa idea es decir la situación puede nacer tanto desde los estudiantes interesados en ciertos tipos de establecimientos o formas de turismo pero también puede surgir a partir de las empresas de turismo que pueden canalizar y aquí tengo que decirlo porque hay una pregunta que viene un poco para mí ahí de alguna forma dice está dirigida a mí ¿cómo la UTEM y la carrera de turismo puede aportar al desarrollo del turismo rural con sus estudiantes? bueno la verdad es que esta es una opción es posible dentro de las condiciones que lo permitan me refiero cantidad de personas disponibles cantidad de tiempo disponible pero es posible que las empresas de turismo emprendedores turísticos nos hagan llegar su necesidad en la medida que sea posible que tengamos estudiantes en práctica que cumplan con los perfiles porque claro hay personas que quieren más bien enfoque en turismo rural en turismo de carácter quizá de aventura u otras modalidades y en la medida que sea posible ciertamente cumplir con esas demandas que tiene la sociedad y las comunidades turísticas en nuestro país es de alguna forma el modo en que nosotros podemos quizá colaborar con esta idea y yo creo que sería interesante y aquí me voy a permitir de algún modo y estaba revisando si la puedo llamar yo directamente porque está presente por acá pero creo que la palabra en este sentido más idónea sería si puedo pedirle a Mafi Mafi de Sandoval la jefa de carrera de ingeniería y gestión turística que nos cuente respecto de esta situación cómo nosotros como UTEM podemos aportar al desarrollo del turismo rural con nuestros estudiantes Mafi está por ahí o estaba con la conexión quizá bueno me cuentan si Mafi aparece por ahí como para responder esto y mientras tanto hay una pregunta que yo diría es de carácter general y que creo que nos interpreta mucho de nosotros tomando quizá la referencia de imágenes que nos mostraba en su momento Washington tomando la referencia de imágenes que nos mostraba Nadia también y ciertamente las fotografías aunque claro más bien un ecosistema digital pero aún se trabaja para potenciar una actividad concreta en el territorio de lugares cercanos a la pristinidad en Chile dice la pregunta que nos han hecho llegar tenemos tantos lugares hermosos por ejemplo humedales que tienen ciertos niveles de peligrosidad en su protección y lamentablemente así como en humedales como en dunas podemos constatar más o menos frecuentemente que no hay límites a veces para el ingreso de vehículos 4x4 de pasar por encima incluso dentro de algunas prácticas deportivas por zonas sensibles a la naturaleza entonces yo creo que es una pregunta general para los jóvenes para todos los que hayan expuesto cualquiera de ustedes por favor que pueda responder esta idea ¿cómo podemos promover lógicas de desarrollo de cuidado perdón ¿cómo promover lógicas de cuidado de la naturaleza en el desarrollo del turismo rural? ¿qué podemos hacer en este sentido? ¿qué acciones concretas podemos desarrollar? yo diría la respuesta interesante viene de parte de los jóvenes y todos los que han expuesto acá tienen ciertamente esa lógica trabajo de jóvenes no sé si Washington Catalina Nadia nos pueden ayudar con esto Baitiare actualmente ¿quién tenemos? si me ayuda el equipo de apoyo ¿a quién le damos la palabra de nuestros jóvenes invitados? bueno me está fallando ¿tengo ahora Mafi? perfecto ya mientras tanto gracias Mafi por favor estoy sin cámara pero no importa ya saludarles a todos los que están conectados que ahí tenemos a 70 conectados bueno responder un poco a la consulta que me habías hecho Juan Carlos porque yo creo que ya todos como que quieren también ir a tomar 11 dentro del mundo rural el matecito así es que bueno comentarles de que efectivamente nosotros desde la desde la carrera de ingeniería en gestión turística motivamos mucho a los estudiantes y si estamos en este en este conversatorio justamente es a raíz de todas estas inquietudes de los estudiantes en poder ser parte de este mundo rural que como decía Washington les llama mucho la atención por lo tanto quienes estén interesados en en optar a que estudiantes de nuestra carrera puedan hacer práctica tienen que dirigirse a nuestro correo que yo lo voy a dejar en el chat teléfonos también nos busquen en las redes sociales nos busquen a través del sitio web de la universidad y seguramente van a haber muchos interesados nosotros el sistema que tenemos para poder determinar cuáles son los estudiantes cuando llegan las peticiones normalmente lo convocamos a toda la carrera a todos quienes están interesados y a partir de ahí nosotros hacemos una primera selección viendo el perfil del estudiante viendo el perfil que requieren para las prácticas hacemos la preselección y normalmente mandamos una terna para que el usuario en este caso o quien requiere al estudiante proceda a hacerle la entrevista y seleccione a quien considera que se ajusta más al perfil deseado esa es una forma porque también tenemos el trabajo que hacemos de aprendizaje más servicio con las comunas con estudiantes de tercero y de cuarto año y que está asociado al levantamiento de diagnósticos turísticos que es lo que más llevamos trabajando desde más de 20 años y también asociado a lo que son estudiantes de tesis así es que las alternativas están como para poder tomar este vínculo y la verdad es que nosotros como indiqué al comienzo tenemos un perfil de profesional que se ajusta mucho a las realidades de este mundo rural así es que Juan Carlos gracias por la oportunidad y nada solamente desearles de que ojalá haya cumplido el día de hoy las expectativas que tenían con respecto a a esta a este este ciclo de charlas y que tenemos tres más una es el jueves la otra corresponde al próximo martes y el jueves siguiente así es que los esperamos a todos y todas a seguir acompañándonos en esta en esta conversación que es que está relacionado con el mundo rural y que por cierto todos quienes están acá de una u otra forma nos sentimos ligados a él y digo nos sentimos ligados porque en realidad llevo mucho tiempo en este tema y apasiona así es que gracias Juan Carlos y gracias a todo el equipo de competitividad turística y Macarena este a cargo del equipo Juan Carlos por el apoyo y por supuesto la subsecretaría de turismo a INDAP y a Sarnatur por haber acogido esta iniciativa que nace desde los estudiantes y eso es lo más lo que nosotros hemos entregado más valor y a los panelistas muchas gracias muchas gracias Maffi y yo creo que haciendo eco de tus palabras la intención justamente de estos cuatro momentos para hablar de la importancia del turismo rural estos conversantes sobre turismo rural que es lo que nos animó la OMT para celebrar el día del turismo en este año 2020 vamos a dejar hasta acá las preguntas las que hemos realizado ciertamente un poco rescatan el espíritu general de las muchas que se hicieron y tratamos de seleccionar aquellas que representaban un poco el sentir de la mayoría de ellas posiblemente puede habernos quedado algún tema puntual fuera pero básicamente en función de no tener una extensión no extender demasiado cada una de estas conversaciones quiero comentarles que el video de esta presentación de este programa de este seminario va a quedar disponible para ustedes a través de la página de la vice electoría de transferencia tecnológica de nuestra universidad y a través entonces del acceso a un link que vamos a entregar dentro de un momento ustedes podrán volver a revisar algunos de los temas que han sido presentados lo mismo para los siguientes tres eventos quiero recordar finalmente la invitación para este jueves particularmente nuestro próximo evento donde tendremos la presencia de Alejandro Novela director y creador del programa Recomiendo Chile tendremos la presencia de Andrés Sugaz Cruz gerente de Back to the Roots de Perú Bolivia y Chile de Morelia Cuyul emprendedora de turismo rural de INDAP y dueña de Tradiciones Morelia y de Anabella Grunfeld Habas investigadora y docente miembro del Arca del Gusto en Slow Food Chile que son nuestros panelistas para el próximo jueves se ve sabroso el tema porque justamente vamos a estar con el tema de cocinas patrimoniales y turismo rural los esperamos el próximo jueves entonces agradecemos la labor de coordinación que han desarrollado las instituciones comprometidas debo reiterarlo la subsecretaría de turismo DAP el programa de competitividad turística y la carrera de ingeniería y gestión turística de la UTEM en nombre del equipo organizador les agradezco su presencia y los esperamos el próximo jueves con la segunda parte de este ciclo de conversatorios sobre turismo rural cocinas patrimoniales y turismo rural que tengan un muy buen resto lo que